Bueno, yo quería comentaros que estoy muy familiarizado con la contratación pública. Y prácticamente todos, la inmensa mayoría de las licitaciones tienen deficiencias. Es raro que no haya alguna que no implique luego una subsanación, un sobrecoste, etc. Es decir, no estoy intentando justificar aquí. Esto es muy habitual. Por ejemplo, tenemos muchos casos de obras que se licitaron por 3.000 y acabaron costando 8.000. ¿Tienen la culpa los políticos estos? Honestamente, yo creo que no. Es decir, la culpa es de los técnicos que hacen los pliegos. ¿Tú crees? Y yo creo que, vamos a acercarlo. Yo es que cuando licito un tren, quiero construir unos trenes para que pasen por un determinado trayecto ferroviario, pues hombre, yo si soy el secretario de Estado o el ministro, pues no me apetece que eso se haga mal, porque es que me va a dejar mal. Lo que pasa es que estamos hablando de un ministerio de fomento que tiene, y a DIF que es un monstruo, y a IRENFE que es un monstruo, entonces, con decenas de miles de empleados, pues hombre, no puede estar el ministro o la secretaria de Estado mirando todo lo que pasa ahí. Porque para eso están los funcionarios, que para eso cobran, y para eso, bueno, entonces, bueno, lo que pasa es que aquí hay daños colaterales. Yo entiendo el cabreo de la gente y tal, pero bueno, aquí hemos tenido hace poco en Madrid, ¿no? Se nos han inundado los túneles de la M30, ¿no? Muchas veces, ¿sí o no? Sí. Pues bueno, pero eso no es culpa de Gallardón o de Ayuso o de... Bueno, ahora lo...